A partir de hoy las medidas de ley seca y toque de queda se intensifican en Barranquilla, como lo anunció el alcalde Jaime Pumarejo. Hay toque de queda en las noches y eso significa que estamos también restringiendo el consumo de licor. Que durante el día de hoy, hasta el sábado, cuando empiece el toque de queda nuevamente, habrá también ley seca. Y solo se podrá comprar licor de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Esta medida se va a adherir a las ya existentes durante el fin de semana en Barranquilla. Asimismo, los ciudadanos podrán seguir realizando actividad física como está establecido. Se sigue permitiendo la actividad física, se sigue permitiendo la salida de nuestros adultos mayores con los horarios de los menores y también se sigue permitiendo el acompañamiento a personas con alguna discapacidad. Los ciudadanos que no acaten esta medida serán multados y serán trasladados a la UCJ en Barranquilla.